Música Mira que sitios bonitos, dignos de admiración. Lugares que nos ofrecen alegría, diversión, cultura, gastronomía y grandes preocupación, sosiego, tranquilidad y mucha, mucha emoción. Pues hay un lugar aquí cerca que cumple estos requisitos. Si alguien quiere conocerlo, que lea despacio este escrito. Se encuentra abajo del todo en el sur de la región, junto a Burgos y Valencia. No tiene complicación. Valderredible es un hombre, muy grande en su extensión. De pueblos anda sobrado, solo 52. Y todos ellos son dueños de un patrimonio glorioso, orgullo de los vallucos. Un bien de todos nosotros. Allí se encuentran pinturas, ermitas, torres y puentes. Por no hablar de las iglesias románicas o subvestres. Los amantes del turismo no tienen de qué quejarse. Aquí hallarán mis maneras y modos de relajarse. Pueden montar a caballo, realizar rutas a pie. Practicar el piragüismo. Y escalar peñas también. O perderse por sus bosques verdes, frescos y sonoros. Refugio de jabalíes. Corzos, tasugos y lobos. Dos árboles los vigilan. Nobles. Nobles y majestuosos. Hallas, olmos, tejos, robles. Fue una infelora prodigiosa. Siglos de evolución. El monte Higedo es ejemplo de dicha combinación. En pro de la ecología, el centro medioambiental enseña a los escolares el entorno a respetar. Y sí, esta se sacia con suma facilidad. Porque hay pan, queso y patatas, productos de calidad. ¿Quiénes mejor lo conocen? Los que mejor lo conocen son la gente de este valle. Personas fuertes, sencillas, de temperamento afable. Y también independientes. Eso bien que lo sabía Enrique IV de Austria, que les concedió y le da el guía. Allá en el cielo hay dos santos que nos protegen y guían. El bueno de San Isidro y una virgen, la Belilla. Pero hay un protagonista que lo es de todo esto. A mí me pone carne y gallina ahora. Que le da su nombre al valle. Se trata del río Ebro. Entrando Jovial por Bárcena, por Villascusa saliendo. Su nombre compone un mapa y un paisaje va tejiendo. Es una vista que me gusta. Un regazo que ya siento. Porque aunque no nací aquí, de aquí ya me estoy volviendo. Y lo mismo que un piropo lanza a un hombre o a una mujer, yo piropeo a este valle. Y todo lo que hay en él. Valderredible es grande. No tiene comparación. Quien no lo haya conocido, que no pierda la ocasión. Y se sentirá prendado. Y se quedará prendado. Lo mismo a mí me ocurrió. Pues para siempre he guardado en tierra el corazón. Quiero pintar un cuadro, pero no tengo pincel. Tampoco tengo lienzo, pero sí tengo papel. Paisaje, Navamuel. Empiezo. Por la majada, al altozano, cada mañana sale el ganado. En nuestras brañas encuentra pastos, donde la nieve ya se ha quitado. Cayeron copos. Quedó cubierto todo de blanco. Grandes neveros allí quedaron. Cielo azul. Nubes blancas. Día despejado. La nieve cruje bajo tus pasos. Es porque helado. Junto a la torre del campanario, con sus casucas, hay algún arco. Ya no hay quien toque de la campana el bronce, el gran badajo. Ese sonido parece que oigo. Le estoy escuchando. Cierro los ojos. Y así cerrados, siento emoción. Creo que hay algo. Esto es mi cuadro, donde mi pueblo queda plasmado. Autora Consuelo Fernández. A mi patria chica. Hay un pueblujo en Cantabria, diócesis de Santander. Desde allí se toca el cielo. Se llama Navamuel. En dicho pueblo nací. Mi niñez allí pasé. Y la pila del bautismo siempre la recordaré. Mi nombre Consuelo es María para empezar. Con estos dos nombres juntos, lista para caminar. Mi madrina es la maestra, doña Trinidad Rivero, que a todos los escolares les estoy impartiendo. El recuerdo de mis padres siempre lo tendré presente. Pues me dieron lo mejor con el sudor de su frente. Entonces, en las casas del pueblo hay una. La mía fue, y la tengo en la memoria. Pues nunca la olvidaré. Esto me lo ha cambiado yo, Pedro. Esta ha sido remozada, esto no lo tenéis. Y la han puesto muy bonita. Siempre está habilitada como albergue de la ermita. La gente se fue marchando a otra parte a trabajar, de modo que ya no queda ni de la tercera edad. En verano suelen ir los que tienen allí casa y grupos a la colonia, dándose buenos paseos recorriendo aquella zona. Y ahora lo cantamos, viva mi pueblo, no, viva mi pueblo, señores, en él yo quisiera estar. Aunque aquí se está muy bien, la nostalgia puede más. Que sí, que sí, porque se sabe, no sé qué tiene mi pueblo, qué mal de redible, no hay otro igual. ¡Gracias!